Primero, celebramos la reunión de la Junta de Conexión Política y llevamos a cabo acuerdos importantes para esta semana y la próxima. La agenda legislativa se aprobó. Mañana martes tendremos dos sesiones. Si hoy se aprueba la de igualdad sustantiva en la Comisión de Puntos Constitucionales que sesiona a las 5 de la tarde, llevaremos a cabo dos sesiones mañana. Una para dar publicidad y la segunda para discutir y en su caso aprobar esta reforma constitucional importante y que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Origen, que es la Cámara de Senadores. El próximo miércoles tendremos la sesión solemne que interrumpimos el miércoles pasado del aniversario conmemoración de la Fundación de Baja California Sur. Está invitado el gobernador y los funcionarios que integran los poderes de aquel Estado y tendremos a las 10 de la mañana en miércoles esa sesión solemne y luego celebraremos una sesión semipresencial en donde se presentarán iniciativas y puntos de acuerdo de los grupos parlamentarios distintos en razón de su proporción y número como siempre sucede aquí en la Cámara de Diputados. Y también se aprobó que el miércoles mismo daremos publicidad a tres dictámenes de reforma constitucional. Estos tres dictámenes son Protección a la Vida Animal que es una reforma que nos hemos comprometido y que dentro del paquete que envió el presidente de la República, el señor López Obrador, el 5 de febrero, está contemplado. Y es un compromiso también que hace unas dos semanas la presidenta Claudia Chamberlain hizo referencia en una conferencia matutina y de que era un compromiso que íbamos a sacar y esta ocasión queremos hacerlo para la semana siguiente, es decir, martes y miércoles. Va a ser esta reforma en materia de protección animal, la segunda reforma va a ser el incorporar en el artículo 19 constitucional otros delitos en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, que son delitos como narcomenudeo, extorsión, producción y comercialización de fentanilo y sustancias tóxicas similares. También defraudación fiscal, elaboración de facturas falsas, el uso ilícito de las mismas. Y estos delitos se elevarán a rango constitucional, pero se ampliará el catálogo de delitos graves considerados así en el artículo 19 constitucional. Y un tercero es el rediseño de la administración pública, que es una ley orgánica que ya tenemos aquí y que esperamos discutir en las próximas horas, ley orgánica de la administración pública, donde se establecen tres nuevas secretarías, Secretaría de la Mujer, de Ciencia y Tecnología, y una agencia que estará como un órgano desconcentrado y autónomo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Son tres instituciones nuevas que se crean. Y por último, tenemos el relativo a los órganos autónomos, que también plantea función y extinción y vamos a recuperar el dictamen de la reforma constitucional. Entonces, es probable que estas tres puedan estar saliendo, si es que así lo deciden las mayorías calificadas y las legislaturas de los estados, entre más o menos el 11 y el 14 del mes de noviembre y el 15 recibimos el paquete económico que se compone, como ustedes lo saben, con ley de ingresos, miscelánea fiscal y el proyecto de presupuesto de egresos de la federación. Así es de que tenemos enorme cantidad de trabajo, mucho trabajo, pero estamos preparados para realizarlo con responsabilidad. Eso es lo que les quería comentar, que es lo que comentamos, valga la redundancia, que es lo que acordamos aquí en la sesión de la Jocopo y que vamos a estar muy pendientes de que se lleven a cabo los trabajos que hemos acordado en la Junta de Conexión Política. Si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Sí, diputado, hay tres preguntas. La primera es de la transformación. Buenas tardes, diputados y diputados. Primero, una precisión, diputado. La reforma del rediseño a la Administración Pública Federal, no me quedó claro qué día se estaría votando. Bueno, esa empieza, se va a turnar a comisiones porque acabo de ingresar. El viernes creo que ingresó. Se va a turnar a comisiones y empezaremos la discusión esta misma semana. Podría incluso, si se aprueba esta semana, estarla tratando también martes y miércoles de la semana próxima. Correcto. Ahora, sobre el tema de las impugnaciones a la reforma del Poder Judicial, quisiera ver si nos puede confirmar y en su caso abundar, si la Cámara de Diputados solicitó formalmente a la Suprema Corte desechar cinco acciones de inconstitucionalidad que son las que estaría votando mañana. Bueno, es una decisión de la presidencia de la mesa directiva que he respetado como líder de la mayoría y se las puede comentar. Aunque es obvio que la materia que están tratando después de la publicación en el diario oficial de la reforma constitucional al 105 y 107, es sobre seguimiento. pero le voy a pedir a Sergio les comente sobre esto porque es su facultad. Gracias. Sí, hoy por la mañana enviamos una promoción a la Suprema Corte donde simplemente reiteramos lo que ya todos sabemos que es derecho positivo, que está vigente, que las reformas que hicimos y que por lo tanto la consecuencia es que sobre sean todos los medios que están conociendo. La verdad es que pudiera parecer una… ¿Cree que mayor de la Corte si hay otra proyecta? Pero creemos que no está además a ver… A lo mejor sí, pero no estamos preparados. Hay quien cree que… Vea el rato a la mesa directiva. Nosotros creemos que nuestra obligación es defender las leyes y las reformas que se aprueban aquí en la Cámara de Diputados, en el Fuerzo Regulativo, en el Constituyente Permanente y por eso hicimos esta promoción. ¿Esta promoción es derivada de la aprobación de la Supremacía Constitucional? Sí. Lo único que se hace es hacerles ver que existe una norma vigente, que ellos también la conocen, que es esta reforma que aprobamos la semana pasada, que declaramos el jueves, que hicimos la declaratoria jueves, que se publicó el mismo jueves en la Día Registral de la Asociación y que al sobrevenir esta cosa pues tienen que sobreverseerse los juicios tan en conocimiento de la Suprema Corte. Y generalmente, en tu tramo, le gustaría preguntarle, en vísperas de que la Suprema Corte aborde el tema de la inconstitucionalidad, esta reforma, ¿cuál es el llamado que usted le está haciendo a los ministros? Vamos a esperar primero. Yo espero que la serenidad y la prudencia en algunos de los ministros prevalezca, impere, se pueda restablecer esa actitud serena y estrictamente constitucional. Vamos a esperar. No adelanto vísperas. Pero, en todo caso, lo que ellos realicen, firmen, aprueben, el Poder Legislativo tiene que reaccionar. Y el Poder Legislativo está preparado. Gustavo Castillo, de 1PB. Sí, Gustavo. Diputado, diputado, muy buenas tardes. Preguntarle, ¿cómo va el caso del llamado voto fantasma o de Pedro Arce? ¿Qué investigación? Fue tema hoy. Se aclaró muy bien, pero le voy a pedir al presidente también haga el comentario, porque está dentro de su ámbito de atribuciones y facultades. Sí, aquí se trató hoy, hace un rato. Gracias. Sí, durante el fin de semana recibí algunas llamadas, comentarios de diversos diputados integrantes de grupos parlamentarios con esta inquietud de la cual dieron cuenta algunos medios. Se dio hoy un informe, sin que lo pidieran, se dio un informe hoy sobre cuál fue, digamos, el tema técnico, lo dio el secretario de servicios parlamentarios y dejaron muy claro que el tema es una responsabilidad de presidencia y de servicios parlamentarios frente a esta intermitencia, una intermitencia técnica que no trascendió en lo parlamentario, porque no quedó registrado el voto en la Z, que además no era algo que tuviera, digamos, trascendencia sobre el resultado mismo de la votación y quedó la idea de que se daría este informe de manera detallada con particularidades técnicas y que quien quisiera revisar estaría en la actitud de revisar de manera muy transparente para evitar cualquier suspicacia y dando la cara a todos los grupos parlamentarios para que podamos seguir nosotros desde la presidencia garantizando la autenticidad de lo que sucede en las votaciones y en los pasos de vista. Por lo que tienen ahora investigado, ¿se trató de un error técnico o un error humano? ¿O alguien? ¿Una intermitencia en el sistema de internet del proveedor? Hay un proveedor que da este servicio y esa intermitencia se presenta a veces cuando, por equivocación, algún diputado utiliza una tablita que no le corresponde, a veces en esa intermitencia se carga momentáneamente el voto, se realiza y ya no fue constabilizado. Pero es un tema eminentemente técnico que tiene que ver con la proveeduría de internet. Digo, porque la gente se pregunta para llegar a una curul votar tiene que pasar un registro en la entrada con el rostro y después ahí en las curules. Por eso señale que posiblemente se debió a un intento de algún otro diputado que se confundió de curul. Es una posibilidad pero se debió una intermitencia del servicio de internet. Eso fue todo. ¿Alguien? ¿Pudo haber un arma? ¿Alguna otra persona? No se puede eso. No, ya se les explicó. No se puede, pero apareció su voto. Pero se explicó ahora con toda claridad y él les puede dar la copia de toda la explicación el presidente técnicamente. Yo tengo dos preguntas para el presidente y luego para usted. Perdón, digo ya que el tema está parecido. Es que, a ver, es que es, ¿cómo se llama? Inconcebible que nos puedan decir que fue un error del proveedor si esta sesión fue convocada de manera presencial. Digo, el que el diputado que quiera venir es que venga, el que no, pues está en su lugar. su derecho de hacerlo. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que nos pueda decir que algún otro legislador se equivocó de tableta si se supone que los curules están asignados con los datos biométricos para cada legislador? A ver, fíjense lo que dije. No fue un error del proveedor, fue una intermitencia del servicio internet que probablemente se generó de un intento cuando alguien trató de votar. A mí me ha pasado. A veces llego y hay varias tabletas, tomo una, no es la mía, y me doy cuenta que no era mía y tomo otra. Es algo que puede suceder normalmente y que no se ve como una situación de manipulación y que esto tuvo que ver también con el servicio internet que provee los mensajes que manda la tableta, porque la tableta no está conectada, está conectado a un servicio internet al, digamos, servidor o al control y donde se reflejó momentáneamente. pero entonces si hubo un voto fantasma porque el voto del diputado Aces apareció en el tablero. Incluso hasta lo cantó la presidenta en turno, Dolores Padierna, y el hecho de que en la Gaceta Parlamentaria haya aparecido con 339 y no 340. ¿Eso significa que hay una irregularidad en este sistema? ¿Ustedes están preocupados por resolver esto o no? Número uno, no hubo ningún voto fantasma, hubo una intermitencia técnica, se investigó, se dio la resolución que se la podemos compartir con los detalles técnicos para que ustedes conozcan bien cuál es la circunstancia de este tema y dos, ya ha detectado esto, es algo que ya no sucederá jamás esta intermitencia técnica. ¿Cómo le sucedió? Es nuestra responsabilidad de garantizarlo, sin duda alguna. En palabras llanas, ¿cómo le podemos explicar a la gente esta intermitencia técnica? Una intermitencia técnica que el servicio de internet que reveló momentáneamente algo que no era existente y que no contó para la votación y que así obra en la Gaceta Parlamentaria. Bien, pero pues así sucedió. Bueno, ¿alguna otra cosa? Sí, diputado, yo le tengo que preguntar a ustedes. ¿A mí? A sus órdenes. Oiga, diputado, este, el hecho de que la Suprema Corte mañana vaya a resolver estos casos por las acciones de inconstitucionalidad y la petición que hace el presidente de la Cámara de que se desechen estas cinco acciones, yo preguntaría el escenario, ante el escenario de que la Suprema Corte de Justicia pueda resolver a favor de esas acciones de inconstitucionalidad, el poder legislativo o el poder ejecutivo estaría en la posibilidad de desconocerla toda vez que esta reforma habla de la retroactividad. Mire, no sé lo que vaya a decir el ejecutivo, yo no soy el ejecutivo, yo soy parte del legislativo, soy legislador y yo le puedo decir que tengo que esperar a que esto se concrete el día de mañana o pasado. Lo digo con toda seriedad, estamos preparados para cualquier escenario, cualquier escenario. Yo lamentaría mucho como maestro de derecho que la Corte se atreviera a invalidar una reforma constitucional. me daría mucha tristeza y se terminaría con todos los criterios de jurisprudencia, constitución, doctrina y ley. Sería muy grave la intromisión hacia el poder legislativo de la Suprema Corte de Justicia y espero que impere en algunos de ellos la sensatez y el criterio estrictamente constitucional. por encima de la Constitución nada, nadie por encima de la Constitución. Estas palabras las pronunció José María Iglesias, presidente de la Corte en la época juarista. Yo creo en ellas. muchas gracias. Yo quería preguntarle a la Cámara de Diputados en esta noticia también. La primera sobre el sistema de voto de los diputados. ¿Cuánto se agrada a la Cámara de Diputados en el mantenimiento de este sistema, tomando en cuenta que una situación similar se presentó durante la gestión de Mario Fabio Beltrón y se gastaron un inerar en la pantalla? ¿Cuánto se agrada el mantenimiento de la Cámara de Diputados? Tenía la primera pregunta. La segunda, ¿cuándo vendrá el Secretario de Hacienda a presentar el presupuesto, el proyecto económico, el paquete económico y cuándo comparecería? Y la tercera, tenía un presupuesto del INE de casi 400 mil millones de pesos. Bueno, es una opinión suya y la respeto. Es toda un andamiaje jurídico constitucional nuevo en donde intervenimos las mayorías calificadas y las mayorías de los legisladores locales. Es derecho vigente. Así lo establece la Constitución. Y no sabemos del presupuesto porque no podemos conocerlo formalmente hasta que se presente aquí el día 15 de noviembre. Fecha en la que probablemente también acuda el Secretario de Hacienda a presentar el paquete económico. Pero hasta esa fecha que nos entreguen formalmente es cuando conoceremos cuánto es el presupuesto que se destina para el INE y para las elecciones. Y sobre lo que cuesta el sistema electrónico, el presidente hará un comentario. Hablabas del mantenimiento del sistema electrónico. Es un dato que no se trae que se los paso entre hoy por la tarde y mañana. ¿Cuánto ha sido el dato por mes y por año para el mantenimiento? Para recabarlo correctamente. Pues muchas gracias a todos. ¿Pero si van a ajustar al presupuesto de la elección que presentó el INE para los ciudadanos? Es que no conocemos cuando llegue. Me dice el presidente que a las dos de la tarde es la reunión del INE para aprobarlo. Pero nosotros tenemos la última palabra como Cámara de Diputados que es una facultad para mí es una exageración. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que están planteando. Pero en su momento ya la Cámara cuando tengamos la cifra oficial emitiremos nuestra opinión. Muchas gracias. Presidente, ¿garantizan que esta intermitencia fue la primera vez que ocurrió? A ver, ¿Ocurrirá? A ver, vamos a... El presidente les contestará. Pierna de cuidado. Un tema técnico donde se van a tomar las previsiones de mantenimiento para que no vuelva a suceder. Y no haya ningún sustitución. En anteriores ocasiones. La verdad es que no sé si ocurrirá en anteriores ocasiones. Puedo recabar mi información. Aquí alguien mencionó un caso. No sé si sea cierto o no, pero lo recabamos y les damos esa información. Dicen que con Manlio Fabio, yo fui diputado en aquella ocasión. Digo, no recuerdo, a lo mejor sí. ¿Una compañía el tema del tablero? A lo mejor, a lo mejor. A lo mejor, pero tengo una buena opinión de él. No creo que... Como ahora, yo no conocía a Hugo, se los dije en la Jocopo, el director de secretario de servicios parlamentarios, es un agente de carrera, de servicio civil de carrera. Yo no lo conocí antes de llegar aquí. Y explicó con mucha claridad lo que había sucedido, que el presidente también estuvo ahí asumiendo toda la responsabilidad. Y me parece que ambos son hombres íntegros y que la Jocopo escuchó y atendió los problemas o dudas. Entonces, no hay ningún problema. Gracias y buenas tardes. ¿Puedo tener copia de la promoción presentada en Telecorte? No lo sé, el presidente es el responsable. No sé si jurídicamente sea viable. Déjenme checarlo nada más. Y se los digo yo. ¿Ya se publicó? Bueno, sin problema. Si no hay problema, ahorita se los voy a dar.